Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos salen a la luz las primeras imágenes de una máquina de Fórmula 1 para la próxima temporada 2022 y bueno, se trata precisamente del show car que la Fórmula 1 va a utilizar para presentar el concepto de la Fórmula 1 para la Fórmula 1. la próxima temporada 2022 que será precisamente en el circuito de Silverstone, esto con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña que se va a disputar el siguiente mes de julio y que recordemos este mismo circuito es la cuna del Gran Circo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la semana comenzó con aire de futuro desde Italia porque como sabemos estas imágenes son del medio LiveGP.it llega un adelanto de la Fórmula 1 del año 2022 bueno, un medio de comunicación italiano que como yo ya dije es el LiveGP.it publicó dos imágenes del monoplaza de Fórmula 1 del año siguiente como sabemos este vehículo que se muestra está previsto para que se use en una presentación del nuevo reglamento que está programado para la próxima versión 2021 del Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, que como sabemos será en Silverstone la cual cuya pista es la cuna de la Fórmula 1 y bueno, se habían visto bocetos y renders pero hasta ahora no existían imágenes del Fórmula 1 2022 a tamaño real. Esta semana el mencionado sitio web italiano LiveGP publicó las dos primeras imágenes de la máquina que se va a usar para presentar el nuevo reglamento para el siguiente mes que como yo ya les dije será con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña. Bueno, como sabemos no se trata de un automóvil de ningún conjunto en particular sino más bien es un showcar este monoplaza es un showcar que fabricó la compañía de Memento Group propiedad de Liberty Media con las especificaciones de la siguiente temporada 2022 para dar a conocer cómo serán la máquina de Fórmula 1 de la nueva era en un evento para los mismos medios de comunicación. Se presentó, se eligió el circuito de Silverstone para la presentación que como sabemos es la cuna de la Fórmula 1 y el lugar en el que se celebró la primera competencia de Fórmula 1 en la historia que fue precisamente en 1950 y bueno, las imágenes son bastante fieles a las imágenes virtuales que antes hemos visto y muestran una máquina con una aerodinámica simplificada y con el revolucionario efecto suelo rescatado para permitir que los automóviles se puedan seguir con más facilidad. Hay que recordar que el objetivo de esta nueva era es orientar al deporte, al espectáculo con automóviles más manejables para los duelos rueda-rueda bueno, lo que hizo la FIA para conseguirlo es trabajar en el fondo plano para generar agarre y procurar que los vehículos generen menos turbulencia. El cambio según las simulaciones será notable, se pasará del 45% de agarre que perdía una máquina de Fórmula 1 del año 2019 cuando se encontraba a otro vehículo de distancia de un rival a solo perder un 14%. En las imágenes se ve un alerón tanto frontal como posterior más agresivos que dan un aspecto más futurista a este monoplaza un primer adelanto que acerca a aquella nueva era que todo el mundo sobre todo yo como fanático de la Fórmula 1 estoy esperando y bueno, recordemos que originalmente este mismo año esta nueva reglamentación se iba a implementar pero a causa de la pandemia se postergó para el año siguiente y bueno, recordemos que se planificó cuando Liberty Media recién empezó cuando Liberty Media recién empezó a ser dueño de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao